La Policía Nacional estuvo realizando diferentes operativos en nuestro municipio, entre los cuales fueron capturadas dos personas que al parecer tenían en su poder billetes falsos. Pero que sea Pedro Elía de Grasa Paricio quien nos amplíe esta información. En diversos operativos realizados en San Vicente de Chucurí por parte de la Policía Nacional, fueron capturadas dos personas en flagrancia cuando comerciaban con billetes falsos. Para ampliar la información nos encontramos con el Intendente Richard Valencia. Intendente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Coméntele a la comunidad acerca de cómo fueron los operativos que dio con la captura de dos personas en nuestro municipio. Bueno, afortunadamente la comunidad chucureña es una comunidad muy comprometida con la problemática de convivencia y seguridad ciudadana que tenemos en el mismo municipio. Dos personas de otra región, de otro municipio, llegaron en un vehículo y comenzaron a... La modalidad de estos señores es llegar con un billete grande. Llegan, compran de rapidez algo que les cueste dos mil, tres mil pesos, digamos un billete de cincuenta mil. La persona de rapidez llega y les da el vuelto y ellos salen, se montan en el vehículo y se fueron. Ya se van ganando cuarenta y cinco, cuarenta y siete mil pesos. Debido a que estas personas afectadas se dieron de cuenta, llamaron a la policía y cuando iban a meter otro billete en otro establecimiento, entonces en ese preciso momento llegó, llegaron las unidades de policía judicial y de policía acá de la estación, se hizo la individualización, se hizo la captura y fueron colocados a disposición de la fiscalía local por el delito de estafa y monedas falsas. Es importante que la comunidad sepa cómo se identifican los billetes falsos. Para eso también nos encontramos con el patrullero Jesús Enrique Carvajal. Coméntenos igualmente porque es muy importante que la comunidad, ya que se han hecho estas capturas, lo más seguro es que probablemente vuelva a suceder en nuestro municipio. ¿Qué características tiene un billete falso que se diferencie de un billete de buena calidad? Bueno, hay muchas características con las cuales se puede identificar un billete falso. En las diferentes tiendas muchos tienen unos bombillitos que le dicen luz ultravioleta. ¿Para qué? Para poder identificar las formas que tiene, tridimensionales que tiene el billete. Pero las personas que no tienen estos bombillitos, entonces, ¿cuentan con qué? Entonces voy a mostrarles. Aquí hay una de las formas. Hay un formato que le dicen forma intaglio. ¿Cuál es el intaglio? Que cuando usted pasa el dedo, cualquiera de los dedos, usted lo sobrepasa por el lado de la cara, usted va a sentir carrasposo, digamoslo así, siente como carrasposo el billete. Otra de las formas es que el billete nuevo trae dos tiritas hacia el fondo. Ustedes las ponen hacia la luz, hacia el sol o hacia un bombillo. Él va a mostrar aquí dos tiritas. Una que dice Banco de la República y la otra que va a mostrar en forma tridimensional el letrero que dice BCR, que significa Banco de la República de Colombia. Otra de las formas es que puede identificarlo por el librito. El librito va a tener una hoja que la va a tener hacia este sentido, que ahí se puede observar. Cuando voltean el billete, la hojita la va a tener hacia el mismo lado. Como la mantiene para este lado, entonces la hojita tiene que estar volteada hacia ese lado. Nunca puede estar al contrario. Otra de las formas es de pronto si cuentan con una lupa o con algo que les pueda ampliar la imagen, trae unos microtextos. Aquí donde dice mil pesos, hay una linecita en la cual dice Banco de la República de Colombia. Ahí se observa, eso no es una línea, eso es un microtexto muy diminuto, en la cual se puede observar es con una lupa. Lo mismo se puede identificar con la lupa. Aquí el árbol, que todos lo pueden ver, eso se ve como si fueran hojitas. Resulta que si usted lo coloca a la lupa, ahí va a traer todo eso, lo que dicen esas hojitas. Dice BCR, BCR, BRC, Banco de la República de Colombia, que significa eso. Esa es una de las características. La otra característica es los dibujos en agua, que es cuando se pone también a través de una luz y se observa la cara de la persona que se encuentra acá y el símbolo que dice 50 mil pesos. Esa es una de las formas con las cuales se puede identificar un billete como es el de 50 mil. ¿Qué recomendaciones especiales debemos darle a la comunidad para prevenir este tipo de delitos? Una de las recomendaciones, pues, siempre que le alarguen, que las personas cuando ustedes las vean con un afán o con una actitud sospechosa, cuando ustedes vean que saquen una cierta cantidad de dinero, ustedes siempre tengan en cuenta, observen los billetes que le están alargando. No se afanen en entregar los vueltos, siempre observen. Es importante entonces todas estas medidas de recomendación que hoy nos ofrece la Policía Nacional. Pero lo más importante, recuerde siempre que lo importante es la denuncia. Una denuncia a tiempo hace que se eviten todo este tipo de delitos. Para Telechucurí, informado Pedro Elías, gracias a París. El colectivo de comunicación de clase Colcato nos trae hoy el cronograma que los docentes tienen preparado para los estudiantes de primaria en este mes de abril, mes de los niños y las niñas. Hola, bienvenidos una vez más a clase Colcato, el espacio de la juventud camilista. En el día de hoy nos encontramos participando de una actividad organizada por nuestros docentes de grado preescolar de nuestra institución, en el marco de la celebración del mes de los niños y de las niñas. Veamos la nota. En nuestro país, abril significa niñez. Por tal motivo, los docentes de preescolar de nuestra institución organizan una serie de actividades que enfatizan en sus derechos y a la vez sensibilizan a los padres de familia de la importancia del juego en el desarrollo integral de los pequeños. Por lo anterior, el pasado miércoles 17 de abril, programaron un día de recreación y piscina, donde uno de los objetivos era generar espacios de integración y de compartir. En este mes de la niñez, que es el mes de abril, la división de preescolar del colegio integrado Camilo Torres ha querido que los padres compartan con sus hijos. Entonces fue una invitación que se hizo de toda la división para los padres. Dentro del desarrollo de la actividad, se vinculó el Instituto Municipal de Deportes y Merdés, quienes dirigieron aeróbicos, juegos y nómicas que dejan enseñanzas y experiencias para desenvolverse en la vida. Se aprende de que no solamente en el aula de clase se reciben conocimientos, sino que también en este tipo de eventos, los niños pueden aprender nuevas cosas, se divierten con los padres, participan con ellos. Fue un día distinto, donde se lograron los objetivos y cada uno salió satisfecho de la actividad realizada. La profesora Yolanda, en nombre de los docentes organizadores, agradeció a los padres de familia por su participación y por abrir un espacio de su trabajo para estar con sus hijos. La actividad del día de hoy fue una actividad excelente. Los padres recibieron el llamado y por lo tanto estuvieron aquí acompañando a cada uno de sus hijos, aunque es un día laboral, como hoy que es día miércoles, pero de todas formas hicieron el esfuerzo y están aquí con sus hijos acompañándolos. Los papás se sintieron satisfechos y agradecieron por estos espacios que se abren dentro de la jornada escolar, donde se pueden relacionar con los distintos integrantes de la comunidad educativa. Pues la verdad es una excelente actividad, ya que es para sentirnos en familia con los profesores, con los niños, con los padres de familia, para que compartamos un momento agradable con nuestros hijos. Las actividades que se hacen durante esta convivencia, pues ahí participan ellos, participamos nosotros y es como más que todo para la unión de la familia y de los hogares de cada uno de estos niños que representan los salones de esta edad que es tan primordial. Por último, los protagonistas del evento, niños y niñas, se divirtieron y se sintieron felices por poder compartir con sus papitos y amiguitos. Escuchémoslos. ¿Cómo le pareció la actividad? Bien, porque juego con todos mis amigos, todos mis papás y todas mis profesoras. Linda, ¿por qué? Porque yo juego con mis amiguitos, con mis papás y me divierto mucho con mi profesora. Muy bien, aquí, aquí disfrutándonos muy bien porque aquí hay muchos juegos, muchos jueguitos. Lo maravilloso de nuestra infancia es que cada cosa en ella es una maravilla. Y nos vemos la próxima semana aquí con más Clase con el Cato. Y continuamos con nuestro magazín chucureño desde este bonito lugar, el nuevo restaurante bar La Riviera Campestre. ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Tema de gran polémica en nuestro país y que hoy quisimos saber la opinión de nuestros chucureños. Estimados amigos, un cordial saludo. En el Congreso de la República se adelanta el segundo debate de una serie de cuatro sobre un tema muy polémico y que ha dado de mucho de qué hablar, el matrimonio igualitario. La pregunta del día de hoy en nuestro magazín, ¿qué opina usted del matrimonio entre personas del mismo sexo? Pienso que es un desarrollo de la libre personalidad de cada uno, pues debemos no discriminar a esas personas. Y el Congreso debería aprobar esa ley. Ellos tienen el derecho de formar una familia, ser conscientes de eso y pues las opiniones, lo que piensa cada persona es de cada persona. Yo me apego un poco a la parte, o en eso soy muy conservador y considero que yo lo miro desde un punto de vista religioso puramente y considero que no estoy de acuerdo con eso. Considero que lo normal es la mujer y el hombre. Me parece caótico, porque o sea, mi Dios dejó el hombre y la mujer y un matrimonio debe ser entre hombre y mujer, no entre dos hombres o entre dos mujeres. Entonces, ¿qué hijos van a tener dos mujeres o qué hijos van a tener dos hombres? Yo pienso que nuestro Dios nos hizo al hombre y a la mujer para procrearnos, para que este mundo tengamos esa semilla del ser humano que nunca se acabe. Yo pienso que es una idea descabellada, yo pienso que es una idea descabellada y nosotros no deberíamos apoyar eso, no deberíamos apoyar eso. Pues que eso es vida de cada quien y nosotros tenemos que aprender a respetar los derechos de los demás. Yo opino, o sea, que eso es en contra de la voluntad de Dios, porque Dios creó al hombre y la mujer, o sea, creó a la pareja. Entonces, eso es desobediencia a los mandatos de Dios. Entonces, eso no debe ser. Para mí, es desobedecer los mandatos de Dios. Entonces, existen opiniones divididas en nuestro municipio sobre este tema muy polémico que está en el segundo debate en el Congreso de la República del matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo. Amigo chucureño, ¿y usted qué opina? La próxima semana, más preguntas. Gracias. Gracias.